Jóvenes guanajuatenses concluyeron su entrenamiento en el idioma japonés y se les reconoció a través del evento Más Japón en Guanajuato. Durante los años 2021 y 2022 se han promovido convocatorias como Estudia tu prepa en Japón y Aprende Japonés con Imawari, las cuales han beneficiado a 123 jóvenes fomentando el intercambio cultural entre Japón y Guanajuato. El director de Vinculación Nacional e Internacional de Juventudes Guanajuato, Diego Hernández Huerta, felicitó a los jóvenes e indicó que el objetivo de estos programas es dotarlos de competencias globales para su desarrollo personal y profesional. Por su parte, Kimi Amano, directora de la Escuela de Japonés Hamawari, contó cómo los estudiantes, a pesar de la pandemia provocada por el COVID-19, no se detuvieron en las clases y hoy concluyen una meta en sus vidas. Además, Jimena, Saúl Isaac y Cristín Olimpia subieron al escenario para platicar sobre su experiencia en el programa Cultura de la Paz en Hiroshima, donde coincidieron que les cambió la perspectiva en el ámbito personal y profesional. En el evento también participó José de la Luz Martínez Romero, director general de Educación Media Superior, quien acudió en representación del secretario de Educación de Guanajuato, Jorge Hernández. Asimismo, los pares de familia y seres queridos de los graduados fueron testigos del fruto que rindió el esfuerzo y dedicación de los jóvenes. Para Noti 13 informó Margarita Villanueva.